Hola, hola, mi nombre es Karla, bienvenidos a mi canal. Hoy te comparto las rabas más ricas. Comenzamos con la receta. Vamos a necesitar un kilo de anillas de calamar o jaiba. Las jaibas son un poquitito más gruesas y son más tiernitas. Aprovecha todos los consejos y secretos y quédate hasta el final para enterarte cómo hago para que nunca me salgan chiclosas ni duras las rabas. Lo vamos a salpimentar y lo vamos a incorporar para que todos los sabores se vayan unificando. Esto lo vamos a introducir en lo que se llama la huevada. Para ello vamos a necesitar 3 huevos. Y aquí le podés colocar el condimento que desees. Yo en este caso le puse una cucharadita de sal, pimienta y media cucharada de mostaza. Que le da un sabor extra. También le vamos a agregar 2 cucharadas de almidón de maíz. Para que toda esta preparación se adhiera y haga esas escamitas o escarchas, como le dicen, a las rabas. Media cucharadita de jugo de limón. Que ayuda a que las rabas sean más tiernas. A esto también le podés agregar ajo en polvo, provenzal y vas a incorporar todos los aritos de calamar. Y aquí viene el primer super tip, que vamos a utilizar una bolsa sobre una fuente para rebozar estas rabas y que sea mucho más práctico y más fácil y ensuciar mucho menos. Vas a colocar la bolsa sobre esta fuente y le vas a colocar una taza de harina común. Y ahí mismo vas a introducir los aros para que se vayan rebozando. Entonces ahora directamente de la bolsa las vas a ir dando vuelta y van a quedar todas rebozaditas. Vamos a precalentar el aceite a temperatura alta y luego lo vas a bajar a media. El calamar necesita poca cocción. Recordá que deben ser no más de 3 minutos. Y vas a sacudir cada anillo para sacar el excedente. En este caso yo tengo aceite de maíz. Pero podés utilizar aceite de coco o el aceite de tu preferencia. Ahí te muestro en cámara rápida cómo va cambiando su color durante esos 3 minutos que las podés rotar, obviamente, a la mitad de la cocción. Y ya que te quedaste hasta el final, te voy a contar mi secreto para tiernizar estos anillos de calamar. Antes de condimentarlo, lo sumerjo en agua tibia con 2 cucharadas de bicarbonato de sodio durante 30 minutos. Luego lo enjuago. Y como segunda cosa, en la parte de la cocción, nunca cocino más de 3 minutos los anillos de calamar. Si lo cocinas más, se vuelven duros. De esta manera, se ablandan y se tiernizan previamente. Si te gustó este video y te gustan los tips y todos mis secretos, quédate para más recetas como esta. Y presiona la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Chau chau.